La festividad del cuarto viernes en el Santuario de la Santa Veracruz inició el día de hoy con las mañanitas a las 6 de la mañana. La llegada del mariachi y posteriormente se ofició una misa a las 8 de la mañana. Por la tarde se realizaron más actividades para seguir con dicha festividad. ¿Cómo están transcurriendo hasta ahorita todos los eventos? Con calma, con calma, un poco no afluidos, no sentimos el mismo entusiasmo que otros años. Pero pues bueno, nosotros tenemos la intención de seguir festejando y celebrando a nuestro Señor de la Santa Veracruz. ¿Por qué es la causa de esta falta de entusiasmo? Bueno, no, a lo mejor el día todavía es temprano. Sabemos que la gente suele llegar ya por la tarde, pero hemos visto poca afluencia. Estuvo velando al Señor toda la noche, al Altísimo Sacramento. Y bueno, diversos grupos, los cuales pues bueno, algunos faltaron. Pero aquí estuvimos velando al Señor toda la noche y adorándolo en el Santísimo Sacramento. ¿Podría detallar en qué consiste esta velación? Consistió en adorar al Santísimo. Es hacer una hora santa, se puede decir. Pero toda la noche, seis horas, ocho horas de adoración al Santísimo Sacramento del Señor. Y pues bueno, estamos en esta cuestión de llevar, combinar lo popular con lo religioso. ¿Para la tarde qué es lo que sigue? Para la tarde tenemos entre cuatro y cinco de la tarde la quema del Castillo de Muñecos. Y pues bueno, ya en el transcurso de la noche, la quema del tradicional Castillo de Luces. ¿Cómo fue el apoyo económico de la población? Este, bien, 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 creo que a lo mejor no respondieron como otros años, pero bien, la mayoría de la gente ha respondido. Ya está en entusiasmo a seguir colaborando para estas festividades y seguir promoviendo la tradición que nos envuelve en Taxco. Y qué es lo que le da vida a la ciudad. Y pues bueno, la gente es la que hace la fiesta y ellos saben lo que son estas cuestiones. La próxima ya Semana Santa, ¿cómo, por parte de los caballeros, cómo va su organización? Preparándonos ya tuvimos un primer retiro, ya una plática y dos pláticas, ya tuvimos un retiro y dos pláticas. Y pues bueno, estamos en la sintonía de seguir preparándonos, de querer conocer más de nuestra iglesia, conocer a Jesús. Y pues bueno, seguir en esta tónica de cambio, de una cofradía nueva, de una cofradía renovada. Tenemos muchos jóvenes y pues bueno, eso hay que motivarlo y hay que seguir adelante para que ellos también se encaucen en este camino. Si alguien se quiere unir a esta cofradía, ¿cuáles son los requisitos? Desde luego ser católico, tener sus sacramentos y llenar un formato que hoy lo estamos manejando así de registro. Esto con la finalidad de que la cofradía tenga un registro de la gente que está perteneciendo a esta agrupación. Lo teníamos, pero pues bueno, situaciones del destino, desaparecieron algunos archivos. Y pues bueno, estamos retomando y nada más es que llenen esa cédula, ser católico y sobre todo mucha disposición y ganas de querer trabajar. Quedar a la gente para que acuda y participe de estos eventos para darle realce y tradición a nuestra ciudad y a nuestro pueblo mágico. Invitamos a los feligreses a esta celebración del cuarto viernes aquí en la Veracruz. Ah sí, con muchísimo gusto les hacemos la invitación. Las puertas de la iglesia siempre están abiertas y sobre todo este cuarto viernes es muy famoso entre los pesqueños. Y pues los esperamos aquí con mucha entusiasmo y con mucha fe. Un mensaje para toda la población de Taxco en estos tiempos de cuaresma. Pues la iglesia nos invita a la conversión, al arrepentimiento sincero. Que esta cuaresma nos ayude añadiendo la fiesta del cuarto viernes, que nos puede hablar Jesús a través de esta imagen del Cristo de la Santa Veracruz. Ahí retomando nuestra vida cristiana con compromiso. Ante todo sirviendo a Dios, sirviendo a Dios por medio de la iglesia. A principios del siglo XIX se pidió y se logró que la capilla se convirtiera en santuario. Agregándose a las festividades religiosas del cuarto viernes de cuaresma, que aún se sigue celebrando año tras año. Esta feria es una de las más importantes de la ciudad.